Bueno, acá estamos de vuelta, seguimos hablando. Ahora sí vamos a presentar oficialmente a nuestro entrevistado. Para nosotros es un honor tenerte. Eso es parte del próximo capítulo ya, ¿viste? O sea, es un honor tenerte. Bueno, vamos a presentar a Nicolás Abrate. Él es director de programas especiales para la diversidad sexual del Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bienvenido, la verdad que es un placer tenerte. Y bueno, vamos a hablar de todo esto y lo que quieras, habla lo que quieras y vas a dar una noticia también, una privicia. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Ante todo, digamos, el honor siempre es mío poder venir a charlar con vos, Bea, con Ale, con toda la audiencia. Me parece importante, siempre lo recalco, tener vos en los medios de comunicación para charlar sobre violencia de género, para hablar sobre discriminación hacia la diversidad, para hablar de crímenes de odio, porque hay que concientizar. Y como decíamos recién en la nota anterior, la concientización es el fin último de la mayoría de las acciones y políticas que llevamos adelante, porque como siempre digo, cada vez que puedo, nuestro Ministerio y nuestras políticas tienen mucho de ser autodestructivas, en un punto, porque significa que si tenemos éxito en nuestra tarea, el día de mañana va a dejar de ser necesaria esa política o ese ministerio. Porque no solamente queremos actuar sobre los casos concretos, sino que queremos actuar sobre la concientización, sobre la generación de un nuevo sentido común, que directamente impida que sigan pasando hechos de discriminación, hechos de violencia a causa del género, a causa de la orientación sexual. Y recién me quedaba pensando, escuchando a la psicóloga, a la licenciada que estaba hablando, en esto de que el género es una construcción social y cómo se le asignan diferentes valores, como la fortaleza al varón o la debilidad a la mujer, que mucho de esos roles o de esas características que se le asignan a cada uno de los géneros o a cada una de las identidades, tienen que ver justamente con los problemas que llevan a situaciones de violencia. Porque siempre cuando hablamos del patriarcado o del machismo, lo primero que vemos, lo que más llama la atención, obviamente, que es el lado de la víctima quien recibe las violencias, en este caso mayormente mujeres y comunidades LGTBI, y que me parece perfecto y que hay que poner un montón de energía, tiempo y recursos para acompañar, para asistir a esas personas, pero me parece fundamental no olvidarse de las personas que ejercen la violencia. También hay que trabajar con las personas que ejercen la violencia, porque en definitiva estamos previniendo no tener que acompañar otras víctimas. Es una cuestión estratégica y que los varones que ejercen violencia, esto se enseña mucho y se charla mucho desde la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad, de nuestro ministerio, los varones que ejercen violencia, por lo general son personas que han sido criadas con un marcado discurso, que en realidad todos somos criados de ese discurso, pero los varones que ejercen violencia por lo general han tenido muy fuerte ese discurso en el cual el varón no puede llorar, el varón no puede ser una nena, porque ser una nena, ser una mujer, ser tratado en femenina es como un insulto. Bueno, obviamente no puede ser maricón, y si no hay que acomodarlo, hay que pegarle un poco más para acomodarlo, para que no sea desviado, para que no sea degenerado, para que no sea todas esas cosas que dicen de todos los varones que no ejecutan esa masculinidad hegemónica, ruda. Y en definitiva eso genera un montón de varones que no pueden gestionar sus sentimientos, que no pueden gestionar sus emociones, que no pueden expresar lo que le pasa por dentro, y en definitiva cada vez vamos viendo un patrón común que cuando vos no expresás tus emociones, terminás explotando de maneras violentas para con otros o para con vos mismo. Entonces creemos que ahí la psicología también tiene un rol fundamental, no solamente en acompañar a la víctima con su sufrimiento y con todos sus pesares, sino también en lograr que las personas encuentren maneras de expresar sus emociones, de gestionar sus emociones para no terminar explotando. Eso también desde la comunidad LGTBI lo sabemos muy bien porque a la mayoría de los varones gays, de las chicas lesbianas, entre otras identidades, nos toca atravesar por los famosos clóset o el armario, que digamos es básicamente reprimir nuestros verdaderos sentimientos, reprimir nuestras emociones para poder mostrarle a, en el caso que sean nuestros padres o a las personas de confianza, mostrarles que sos eso que esperan que seas, ¿no? Porque así como se nos dice que no podemos llorar, a los varones que no podemos llorar, que nos tienen que gustar las mujeres, que tenemos que tener la voz gruesa, que no podemos quebrar la muñeca y 20.000 cosas más. No podés usar pollera, no sé, miles de cosas. Bueno, vos con tal de cumplir con eso que te dicen las primeras personas que te enseñan cómo vivir en sociedad, que son tus padres, después los pares de la escuela, después, bueno, los diferentes agentes socializadores, se les llama, digamos, para poder cumplir con esa expectativa vas reprimiendo un montón de cosas, vas reprimiendo tu identidad y de eso se trata el clóset de tu armario, ¿no? Afortunadamente somos muchísimos, muchísimas, muchísimas que logramos juntar el coraje, que a veces tenemos una persona que nos ayuda, que nos abre las puertas, que nos acompaña, que nos abraza, y logramos salir del clóset, logramos empoderarnos, asumir nuestras identidades, asumir nuestra orientación sexual, poder contárselo a otras personas y encontrar apoyo, pero hay muchísimos casos que no, que toda esa represión, esos sentimientos encapsulados, terminan explotando. En el caso de las personas LGTBI, mayormente terminan explotando para el lado de los suicidios, para el lado de los consumos problemáticos, los trastornos de ansiedad, pero también hay casos que terminan explotando de manera violenta para con otras personas. Claro. Entonces, frente a esta situación, creo que es fundamental trabajar desde la psicología, pero también desde diferentes campos, ¿no? Yo creo que desde el activismo, desde la militancia, siempre hicimos hincapié en el orgullo, en la palabra orgullo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Con decirle a los demás, a la sociedad, lo que soy no tiene nada de malo, lo que soy no es un insulto, lo que soy, digamos, es eso, es ser, digamos, que no tiene por qué estar condicionado por la opinión de tal o cual persona. Exacto. Y, digamos, desde ahí es que ejercemos nuestra militancia, desde ahí es que nos plantamos ante toda la sociedad. Y, bueno, decimos que no vamos a permitir nunca más que nos quieran meter en ese clóset, que no vamos a permitir nunca más que nos maten, que nos persigan, que nos echen de lugares por ser como somos, por sentir como sentimos. Y por eso siempre decimos la frase de Carlos Jaure, que es el mayor referente que tiene nuestra comunidad, que es que el orgullo es una respuesta política. Porque verdaderamente así... El título de lo que vos me dijiste que ibas a hablar. Así es. Que fue idea tuya, eso quería decir. Y no sabía, está muy bueno el título, el orgullo como respuesta política. Y es que la historia nos ha demostrado que el orgullo fue y es una respuesta política, porque a raíz de que Carlos Jaure junto con Ilse Fuscova y otros militantes de los 90, se empoderan de esta salida del clóset, se empoderan de decir soy esto y nadie me va a venir a violentar, nadie tiene derecho a venir a violentarme por ser esto, por sentirme así, es que organizan la primera marcha del orgullo en el 92, y desde que siempre lo digo, contó con 300 asistentes nomás, con la cara tapada por miedo a las represalias. Y ustedes fíjense, 31 años después, porque este sábado, 5 de noviembre, es la marcha del orgullo nacional de este año, 31 años después estamos hablando de cientos de miles de personas que salen a la calle a expresar su orgullo, a decirle basta a las violencias, a las discriminaciones, a causa del género, a causa de la orientación sexual, y esos 31 años de marcha no solamente han logrado que haya cada vez más una masa crítica de personas planteando esta cuestión que estoy diciendo, sino que además han logrado políticas públicas concretas que permiten que más gente sobreviva, que permiten que más gente viva dignamente, que permiten que más gente viva feliz, digamos, porque tampoco hay que olvidarnos de la felicidad, nuestra comunidad no tiene por qué únicamente dedicarse a sobrevivir, sino que también tiene derecho a la felicidad, también tiene derecho al goce, y también al voz y al voto en cualquier temática. Y andar por la vida bien, claro, andar por la vida sin necesidad ni de explicar nada, y vivir como todos, no hay diferencias. No hay diferencias, eso es re importante. Y sí, y a veces me hablan, digamos, me dicen, ¿por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual? Nos dicen la gente que quiere llevarnos la contra, que está ahí, que nos anima como a putearte, entonces inventa un argumento, y te dicen, ¿por qué no hay una marcha del orgullo heterosexual? Y yo les respondo fácilmente, porque a vos por ser heterosexual no te molieron a golpes, ni en tu familia, ni en tu colegio, ni en un trabajo, ni en la calle. A vos por ir de la mano con tu pareja nadie te gritó algo o te echó de un lugar. Por darte un beso nadie vino y te asesinó. A vos por vestirte como te vestís, nadie te dijo nada. Al contrario, estás aceptado y siempre te van a decir cosas lindas. ¡Qué lindo! Exacto, en cambio, las personas LGTBI históricamente hemos recibido, y aún seguimos recibiendo, diferentes represiones externas que nos dicen que lo que sentimos, que lo que somos, que lo que decimos, que lo que hacemos, que cómo nos vestimos, que a dónde vamos, que lo que nos gusta está mal. Y eso se expresa a través de muchísimas cosas. Hay países, por no decir la mayoría, pero muchísimos países, son más de 70 países alrededor del mundo, donde por ser gay, por ser lesbiana, por ser travesti, trans, bisexual, intersex, entre otras identidades, te condenan a que te den latigazos, te condenan a atarte en una plaza pública y tirarte piedras hasta que te mueras. Eso pasa en el mundo hoy, en el 2022. En Argentina... Nada más ni nada menos ahora se va a hacer un mundial en Catar. En Catar. Y hay un montón de problemas, porque no puede haber entre hombre y mujer, los dos hombres no pueden estar juntos en la calle porque te meten preso y te matan, más o menos. Bueno, esto nos habla también, ¿no?, de la calidad humana de la FIFA, ¿no? La FIFA que decida hacer el mundial, un evento con tal repercusión, en un país súper mega retrógrado, que pone en peligro a los jugadores, a los hinchas, a los organizadores. De hecho, hemos visto como una chica trabajadora de la organización fue violada y prácticamente que la estaban por meter presa a ella... Porque ella tenía la culpa. Porque ella tenía la culpa por haber hecho que el violador sea adúltero y engaña a su esposa. ¡Ay, qué amado! Y hubo... Y bueno, fíjense, digamos, cualquier espectador que sea gay va a tener que ir... Que quiera ir ahí, va a tener que meterse en el clóset durante toda su estadía ahí. Ya están diciendo... Ayer estaba mirando un programa de televisión, no me acuerdo cuál, que había una persona en Catar y decía que también hay un tema entre las mujeres. Porque las mujeres... O sea, los que van en pareja hetero, la mujer tiene que dormir en una cama, el hombre en otra, en la calle no se pueden dar besos, no se pueden agarrar las manos. Y en el caso de los homosexuales o comunidad LGTBI+, lo que sea, directamente vas preso. Claro. Por agarrar la mano a un hombre o si ven que vos lo estás mirando ya medio raro al hombre, según ellos. Sí, sí. Yo decía... Como vos decís, ¿cómo van a ser un mundial? Ni hablar que haya algún futbolista que sea homosexual, LGTBI+. Como si no hubiese suficientes normas implícitas que te dicen que ser futbolista y ser gay está mal, ¿no? Encima lo hacemos el mundial en Catar. Encima. Como si el mundo del fútbol ya no fuera discriminador per se. Y en ese lugar, ¿no? Y encima en Catar, imagínate cómo se refuerzan esas cosas, ¿no? Dice que hay mucha gente que ya está bajando todas las reservas por todos estos temas, porque tienen miedo, no solamente... Todos, mujeres, hombres, ya todos tienen miedo de lo que puede pasar. Yo no iría, no iría porque me da miedo. Yo no podría volver, aparte conozco a mi genio, yo no voy a dejar de hablar lo que hablo, no voy a dejar de vestirme como me he visto, no voy a dejar de moverme como me muevo, ni defender los ideales que defiendo, digamos, por ver un partido de fútbol. Allá él, si alguien quiere, está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero me parece que la FIFA claramente está siendo cómplice de estas lógicas que manejan países como Catar, ¿no? Y traía el ejemplo de Catar o de los lugares donde peor se dan estas cuestiones, como Brunei, que es el Principado de Brunei, que es donde te condenan a morir por lapidación si descubren que sos LGTBI. Traía esto porque ese es el extremo de lo que ocurre alrededor del mundo, pero también ese disciplinamiento o esa marcada de cancha que existe desde la moral, desde cuestiones religiosas, de diferentes lógicas, también se da de maneras mucho más sutiles. No solamente tenemos que pensar en que la represión hacia nuestra comunidad viene porque haya una pena de muerte o porque haya un castigo físico. Hay diferentes cuestiones. En nuestro país, digamos, el clóset de los pibes, de las pibas, de los pibes más jóvenes, muchas veces está hecho de una risa, de un comentario, de una burla que hacen tus padres viendo una película y ven una pareja homosexual y se ríen o dicen que asco. Se da porque en la escuela le hacen bullying a un chico que es amanerado. Se da porque ven que la policía está empujando o pegándole directamente a una chica trans por estar por la calle solamente por ser trans. De esa manera se transmite a las cabecitas de las nuevas personas qué es lo que está bien y qué está mal. Ni hablar obviamente del rol de las religiones que históricamente han dicho que ser parte de nuestra comunidad es ser pecadores, es ser enviados del diablo, es ser degenerados, que venimos a extinguir la humanidad y tantísimas otras cosas que dicen. Y que no es inocente o porque un día se les ocurrió, las religiones por lo general tienen y sobre todo en las épocas más antiguas tienen el rol de ordenar la sociedad y decirle a la sociedad que está bien y que está mal según los intereses de quienes manejan la sociedad y por lo general son los intereses económicos. Bueno, me parece que tenemos que poder ver estas cosas porque no solamente están estas represiones o esta manera de direccionar o de reprimir a las personas por parte de la sociedad es decir, de las personas de a pie sino que también están desde las instituciones yo siempre creo que la discriminación tiene un factor mayoritario de odio de una cuestión de odiar de pensar que la otra persona por ser como es por pensar como piensa por sentir como siente no debe existir ese es el odio pero también la discriminación está alimentada por muchísimas personas que desconocen y solamente siguen la corriente de discursos de odio que escuchan porque esos discursos de odio son emanados por lo general por los medios de comunicación por las religiones y por el estado también y después los reproducen otras instituciones como la familia bueno no sé desde el deporte desde todos lados nos queda un minutito dos minutos más así que para cerrar un poquitito después te queremos tener si podés otra vez este mes o el mes que viene venir no seguro pero no quería dejar de contar algo muy importante que así como estaba hablando de todas estas maneras de represión y discriminación en nuestro país y precisamente en nuestra provincia de Buenos Aires también existieron diferentes edictos policiales y códigos de contravención que penaban por ejemplo vestirse con ropa del sexo opuesto o penaban el escándalo en la vía pública que el escándalo en la vía pública quedaba a criterio del oficial de turno que por lo general siempre para él era escandaloso que una persona esté vestida asá que un pibe se mueva asá que tenga el pelo largo que tenga las uñas pintadas que se bese con otra persona de su mismo sexo bueno esos códigos contravencionales y esos edictos policiales generaron muchísimas torturas muchísimos acarcelamientos injustos hasta muertes la policía ha matado gente por estas cuestiones ha desaparecido gente como en la dictadura bueno hay millones de casos de injusticias graves y es por eso que la semana pasada desde nuestro ministerio con la firma del gobernador Axel Kicillof hemos enviado un proyecto de ley provincial a la legislatura bonaerense de reparación histórica travesti trans que establece que se va a brindar una reparación económica aunque no repare tantísimas violencias y tantísimas consecuencias psicológicas físicas que han generado esas represiones pero sí que el Estado se haga cargo de que existió un plan sistemático en la democracia por parte de las fuerzas policiales contra la comunidad travesti trans bonaerense y para poder acceder a esta ley y una vez que se apruebe la ley las personas mayores de 40 años travestis y trans que hayan sido detenidas que hayan sido multadas que hayan sido aprendidas o violentadas por la policía van a poder acceder a una pensión para por lo menos recordemos que la comunidad travesti trans tiene un promedio de vida en Argentina de entre 35 y 40 años bueno para que las personas estas que mencionaba puedan vivir una adultez mayor digna y reparar tantísimas oportunidades que a causa de toda esta represión se les fue negada porque no solamente tenía consecuencias físicas de esta represión sino que también repercutía en el abandono de escuelas en el abandono de trabajo digamos que no puedas vivir una vida plena así que bueno nada recalcar ¿Esto entró recién este proyecto? El viernes el viernes entró ahora estamos esperando que tome estado parlamentario para ver bien cómo va a ser el circuito por qué comisiones pasa pero bueno no me cabe duda de que va a salir sobre todo gracias a a la fuerza que le dio a este proyecto el gobernador Axel Kicillof que fue él quien envió la ley a la legislatura y que seguramente eso sirva para que muchísimos diputados diputadas senadores senadores de la provincia vean la urgencia que tiene la gestión provincial en reparar la discriminación sufrida por la comunidad travesti trans bueno gracias por la primicia o sea es una primicia tener esto acá bueno ya estamos terminando Ale nos querés decir dónde te ubicamos a vos así ya vamos con las frases no no vamos vamos que ya ya estamos sobre el horario Ale Simón en Instagram así que muchas gracias por todo mañana claro que sí y el jueves en cara a cara bueno ya estamos ahí terminando las tres frases para irnos es nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento cuando veas una energía negativa andate de ahí y la tercera que agregamos este año es sé el protagonista de tu propia vida gracias Nico por tenerte es un placer todo lo que nos hablaste da ganas de estar horas ¿no es cierto Ale? escuchándolo vos estabas re atento así yo también estaba no podía dejar pero bueno te vamos a tener otra vez este mes y el mes que viene estamos acá bueno nos vamos hasta el próximo capítulo el martes que viene chau 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 hasta aquí llegamos pero en 7 días tendremos un chau